Llegó el timer Renault Laguna V6 2001. La máxima expresión en lo que equipamiento y potencia podía ofrecer Renault en la década de los 90 y 2000. Un auto que llegó sin dudas para pisar muy fuerte, de casi 200 caballos, 3 litros de cilindrada, caja automática de 4 velocidades o manual de quinta. Todo el equipamiento que se podía llegar a soñar con un auto de líneas realmente depuradas, como era ese frente tan agresivo y a la vez tan suntuoso como era el resto de las líneas del mismo. Como dijimos, en este caso un V6 de 3 litros, 24 válvulas, segunda generación del motor desarrollado en conjunto con PSA y que la verdad hacía las delicias de todo el usuario, por más exigente que fuera, del segmento de Renault Laguna V6 2001. Próximamente lo verás en nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!